Bienvenidos a Famosos TV. Vaya lío se ha montado con Carmen Borrego y su exclusiva en lecturas. Hoy se ha sentado en Viva la Vida para dar la cara y defenderse de las acusaciones que han hecho contra ella esta semana. Primero dio explicaciones a Enma García ya que en la revista dijo que la presentadora es muy crítica con lo que ella hace. Enma le preguntó por estas palabras y Carmen le explicó que dijo esto porque le importa mucho sus opiniones. Enma le dijo que siempre va a ser sincera con ella. Tan sincera fue que literalmente le dijo a Carmen te has pasado tres pueblos con la entrevista de Rocío. Carmen siguió en sus trece diciendo que la entrevista solo dio su opinión sobre un tema del que todo el mundo habla y que no significa que Rocío Carrasco piense lo mismo. Pero claro, como le decía Enma, es la amiga íntima de la afectada. Su opinión sobre este tema va a ser mirada con lupa porque puede estar influenciada por lo que le cuenta su amiga. Según Carmen aún ha hablado con Rocío. Algo que sinceramente es difícil de creer. Decía tanto que no había hablado con ella como que no va a decir si lo ha hecho o no. Ni Carmen se aclara qué quiere decir, será por los nervios de saber que la ha liado mucho. Carmen también explicó lo que dijo sobre sus apuros económicos y que si necesitase no dudaría en volver a Sálvame. Nadie entiende que diga eso, ya que Carmen se fue de Sálvame muy cabreada por el tortazo que le dieron y por no aguantar más la caña que le metían a las campos. También dejó un mensaje a Antonio David Flores, después de desvelar la identidad de su hermano anónimo y ponerle en duda como madre. Las hermanas campos dicen que nunca ha sido un secreto que tuviesen un hermano. Simplemente es una persona que nunca ha querido saber nada de la televisión, pero siempre ha estado presente en sus vidas. Y ellas lo han respetado. Por último, Carmen lanzó un órdago a Antonio David, asegurando que no tiene nada que ocultar ni de su ex marido ni de sus hijos. Y que él verá lo que hace, ya que son personas anónimas, dando a entender que como hable igual le puede caer una demanda a Antonio David. Suscríbete, comenta aquí abajo si crees que Antonio ha abierto la caja de caca de las campos y puede salir mucho más. Comparte si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.